Con el objetivo de mejorar algunos ambientes públicos del municipio y disminuir la inseguridad, la Administración Municipal de San Gil en conjunto con la ESA Grupo EPM, realizaron unos trabajos de arreglo e instalación de luminarias en diversos sectores de la localidad. Se han instalado 12 reflectores en la cancha del Coliseo Lorenzo Alcantuz, se han reparado luminarias en la cancha del barrio La Sagrada Familia, se han intervenido con instalación de reflectores en el patinódromo, se ha hecho mantenimiento al alumbrado del parque del cementerio, también se ha hecho mantenimiento en el polideportivo El Boquerón, se ha hecho expansión del alumbrado público en el barrio El Porvenir 2, mantenimiento en la carrera de 18 con calle 20, expansión de alumbrado público en el barrio Santa Catalina y mantenimiento del alumbrado público del barrio Portobelo. El funcionario igualmente da a conocer que se tienen identificados aproximadamente 15 puntos más en el municipio que requieren de este tipo de intervención al servicio de alumbrado público. Pedirle a la comunidad que por favor cuide nuestro alumbrado público, el principal enemigo del alumbrado público es el vandalismo, hurtan los hurtos de cables, los hurtos de las luminarias, entonces le pedimos a la comunidad que por favor esté muy pendiente y que denuncie y que nos tenga informados y a la policía también respecto de las personas que a los amigos de lo ajeno que nos afectan tanto al alumbrado público. Todos los meses se hace mantenimiento al alumbrado público, pero principalmente en este momento estamos revisando el ingreso al barrio Cerros del Moral, la que queda entrando por la vía Barichara antes de la curva cerrada, se van a instalar unas lámparas ahí, se van a instalar nuevas luminarias también en el barrio Pedro Fermín, en el barrio Ciudad Blanca y pues la idea es que todos los meses se van haciendo nuevas obras de expansión y nuevas obras de mantenimiento alumbrado público.